Con la intervención de la Policía Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales del Valle, Góez, hicieron efectiva la captura de alias Camilo, de 23 años de edad, este joven estaría implicado en diferentes delitos por su actuar delincuencial en el municipio de la Unión Valle del Cauca. Se logra la captura de flagrancia por un sujeto conocido como alias Camilo, a que mediante actividades de registro y solitud de antecedentes a personas haya en su poder un arma de juego tipo fusil traumático, dos proveedores para fusil, un proveedor para pistola calibre de 9 milímetros, 132 cartuchos de diferentes calibres y 200 gramos de clorhidrato y cocaína. Según las autoridades policiales del Valle, este hombre tendría un parentesco familiar con otro sujeto que delinquía en esta zona de la región Vallecaucana, quien fue detenido por delitos de mayor complejidad. Es de anotar que Camilo presenta anotaciones por porte ilegal de armas de fuego. Es importante informar que este sujeto es hermano de alias El Mono, actor delincuencial del municipio de la Unión y que se encuentra capturado por el delito de homicidio. Finalmente, el capturado se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le dictó medidas de aseguramiento en un centro carcelario y penitenciario.